¡Suscríbete al canal! Mira, disculpa, este sitio está libre si quieres. Gracias, pero no quiero molestar. No, no, para nada, no molesta. No, no, siéntate, a ver si calmas a mi mujer. Bueno, pues gracias. No le hagas caso, porque siempre está de broma. La verdad es que hoy está todo bastante puntuado. ¿Sí? Es por el calor, Robo. Es que por el calor siempre la gente sale a la calle. De hecho, es que tengo un calor. Me voy a pedir algo fresquito. ¿Tú quieres algo que te alivie calmo? No, no, gracias. Esto es bastante lento. ¿Sí? Mira que... Es que mira, es que estoy súper caliente, uff. Calentita, estoy suda perdida. ¿Y esto es una broma? No, yo no te... Ninguna broma con la temperatura de mi cuerpo, ¿verdad, Carlos? No, no, ella nunca vacila con su temperatura corporal ni con sus humedades. Bueno, mejor... No, 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 mira. Mejor quédate tú que yo me voy. ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. Pero si está indigando por... Ah, delante de novias, no pasa si bien, ¿no? Pues, de golfa. Tú no te preocupes, que después siempre se le pasa. Eres un poco tímido tú, ¿no? ¿Cómo te llamas? Luis. Luis. ¿Sabes lo que creo, Luis? Creo que necesitas animarte un poquito. Y tengo aquí una cosita. Una subida especial. ¿Qué puede ser que te mole? Eso es... ¿Puedo? Claro. Ahí está, ahí. ¿Qué azúcar del bueno? Hombre. ¿Tienes más? Tienes muchísimo azúcar. Así que he dado con una vendedora de... No, he dado con la reina de la azúcar. ¿No le he dado con un golazo, no? Pues... La verdad es que... Policía. Quedas detenida. Juana la Dulce.